Este fin de semana Los Realejos, érase la ciudad del cuento y la palabra. Teatro, literatura, música, narraciones, feria del libro y mucho más en el casco histórico de Realejo Bajo. Vive con nosotros la fantasía y la magia de los cuentos, actividades gratuitas para todos los públicos. Más información sobre el programa de actos en Realejos Cultural y redes sociales del Ayuntamiento de los Realejos. Los próximos 12, 13 y 14 de abril, érase la ciudad del cuento y la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al conjunto histórico del Realejo Bajo. Nos encontramos en esta emblemática plaza para nuevamente presentar una nueva edición de Érase, la ciudad del cuento y la palabra. Y para ello me acompañan el concejal de Educación, José David Cabrera, también segundo teniente de alcalde y el compañero también concejal de Cultura, Samuel Farray. Los Realejos celebra durante el mes de abril el mes del libro, el mes de las letras. Es un municipio que está comprometido con la dinamización lectora en todos los centros educativos a lo largo del curso escolar, en donde a lo largo también de toda la programación anual, la lectura, los libros, la palabra, es protagonista. Pero cuando llega el mes de abril, desde hace ya algunos años, este lugar se convierte en el epicentro de la lectura, del cuento y de todo lo que tiene que ver con la dinamización lectora. Érase se celebrará este fin de semana en el Realejo Bajo, en el municipio de Los Realejos, el próximo día 12, 13 y 14 de abril. Y celebraremos también la Feria del Libro, donde tendremos la participación de las librerías del municipio, también para apoyar al sector comercial. Y estas tres jornadas, como bien saben, estarán compuestas de múltiples actividades para todas las edades. Érase, la ciudad del cuento y la palabra, principalmente está orientada al público infantil, al público familiar, pero también con un interesante programa en esta ocasión que tiene que ver también para todas las edades, para todos los gustos y para que todos podamos disfrutar de ello. Es un programa, desde luego, que hemos preparado con muchísimo cariño, en donde hacemos que este lugar de los Realejos sea un punto de encuentro para muchas personas que nos van a visitar durante este fin de semana, que van a poder conocer también el municipio de Los Realejos a través de la lectura y también, cómo no, a poder visitar nuevamente el Museo de los Cuentos, que como saben, ya son tres décadas de Museo de los Cuentos en Los Realejos. Tenemos una iniciativa particular donde, entre las paredes de la Casa de la Parra, también en el Realejo Bajo, se muestra, bueno, pues una exposición dinamizada también con actividades para los más pequeñitos y para los más pequeñitas. Un museo que recibe también a lo largo de todo el mes de abril hasta la segunda semana del mes de mayo, va a recibir a más de 2.000 escolares, no solamente del municipio de Los Realejos, sino también de toda la comarca norte. Y para ello, para invitar a todas esas familias, el Ayuntamiento de Los Realejos ha editado este folleto que hemos repartido en todos y cada uno de los colegios de Los Realejos, para que, bueno, pues podamos tener a mano toda la programación, pero que además también podemos consultar en la página web del Ayuntamiento, www.losrealejos.es y en las redes sociales también de Los Realejos Cultural. Pero para conocer los detalles de esta programación, pues le pasó la palabra en este momento al concejal de Educación, José David Cabrera. Muchas gracias, alcalde. Efectivamente, aterriza otra edición de Érase, este año dedicado a las tradiciones mexicanas y a la historia de Coco, que va a ser el gran protagonista de esta edición del festival. Precisamente en estos próximos días se colocará esa gran escultura a la que ya estamos acostumbrados y también el resto de ornamentos que, como bien digo, pues estarán este año haciendo un guiño a las tradiciones mexicanas y también a la literatura de este país. Hablamos de un Érase que este año, pues, aglutina más de 50 actividades, también una duración de más de 20 horas de festival y 10 espacios que estarán fusionando de manera simultánea. Es la principal particularidad de este festival que llena de vida, llena de literatura, llena de magia, este enclave, este bonito, pues, lugar histórico como es el casco del Realejo Bajo y donde entre todos esos espacios vamos a poder disfrutar de tres principales espacios escénicos. Tendremos estas escalinatas en las que nos encontramos de la Plaza de la Concepción como principal espacio escénico, pero también contaremos con esa fachada de la Casa de la Parra y también esa plaza Domínguez Afonso, popularmente conocida como la Plaza de los Dragos Gemelos. Serán los principales escenarios donde vamos a poder disfrutar de narración, de obras de teatro, de literatura y de espectáculos para toda la familia, pero también contaremos en esta plaza con esa Feria del Libro que volverá a contar con las cuatro librerías de nuestro pueblo. Tendremos presente, pues, a Librería Ébano, a Librería Tigaiga y Meche, también a Librería Arlequín, por supuesto a Librería Yasmín y se sumará también Roró Kit junto a Marcela Di Maio, que un año más no han querido faltar a esta edición del festival y que además vamos a tener la fortuna de contar con casi una decena de escritores e ilustradores que estarán presentes en esas carpas también, presentando sus libros, presentando sus propuestas y acercando la literatura a todos los que decidan acercarse a disfrutar, como digo, de esa Feria del Libro. Contaremos también con un espacio para la risa, para la distensión, en el Polideportivo del Colegio San Sebastián, que este año será el lugar para esas sesiones de risoterapia, donde vamos a tener un total de cinco sesiones distribuidas por todo el fin de semana, no solo para todas las familias, sino también este año con una sesión específica de adultos. Era una demanda que atendemos y que sumamos a esa programación. Este año la BBTK la ubicaremos en ese patio interior de la Casa de La Parra, también con múltiples funciones durante todo el fin de semana para el disfrute también de los más pequeños de la casa. Hablamos de la Casa de La Parra. Antes el alcalde lo mencionaba. Un año más, ese Museo de los Cuentos, que también es corazón que late de este festival, Érase, y que tendrá una especial apertura para que todos los que se acerquen al festival puedan conocerlo, puedan acercarse y puedan disfrutar de él. La Plaza de San Sebastián, otro de los emplazamientos, será el lugar para los talleres. Tendremos desde talleres por parte de la Escuela Municipal de Artes Plásticas, como también talleres de tradición mexicana con cuatro bichos y la empresa local de Iberlandia, pero también talleres para el fomento de la lectura o la creatividad y la ilustración, con artistas también relejeras como Ciara B, que estarán presentes durante este fin de semana en este festival, Érase, la ciudad del cuento y la palabra. Hablaba de diez emplazamientos. Tendremos también zona gastronómica, que luego el compañero Samuel Farray detallará, y además una ruta que recorrerá todo el conjunto histórico de Realejo Bajo, como ya es costumbre en este festival Érase. Nuestro consejo ciudad amiga de la infancia también estarán presentes y han preparado actividades para esta ocasión. La entidad de nuestro pueblo, Afanes, que también estarán presentes visibilizando su labor y contagiando a la infancia y demostrando que Érase es un festival accesible y que apostamos año tras año porque cada vez más sean las familias que se desplacen hasta este bonito enclave y que lo vayamos haciendo en condiciones de accesibilidad universal. Como ven, todo un espectáculo propiamente dicho que va a copar estas calles del Realejo Bajo los próximos tres días, este fin de semana, 12, 13 y 14, donde aprovecho y reitero esa invitación que hacíamos antes para que ya lo marquen en el calendario y se vengan, como digo, a disfrutar de todas las actividades que hemos preparado, que desde luego que hay actividades para todos los gustos. Y ahora le cedo la palabra al compañero Samuel Farray, que también nos comentará determinadas indicaciones técnicas y de logística que creo que son muy necesarias para saber cómo acceder mejor al festival y cuáles son los recursos con los que también vamos a contar en esta edición. Muchas gracias. Gracias, José David. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, pues el AC 2024 se viene plasmando en cuanto a reuniones y demás desde septiembre y lo que sí hemos tenido claro desde el primer momento que para dar un salto de calidad al festival era necesario mejorar en accesibilidad, estacionamiento, movilidad, no solo para los vecinos que vienen a visitarnos desde otro municipio, sino para los propios vecinos de la zona que se ven afectados en este fin de semana por los accesos hacia sus casas, sus garajes, etc. Por lo tanto, hemos habilitado la urbanización contigua que está detrás del Parque de la Parra para que sea una zona de aparcamiento, sea una zona de entrada y salida, no solo, como digo, para los vecinos de la zona, sino también para todos aquellos que vengan a ver el festival durante todo el fin de semana. Se habilitará la finca al paseo en doble sentido para tener el acceso tanto a la llegada y a la salida y en próximas horas saldrá en las redes sociales del Ayuntamiento y el Ralejo Cultural una prueba gráfica de cómo serán todas las direcciones, los cortes de vía, los desvíos y demás para que todo aquel que venga al festival tenga claro cómo pueda llegar a los ralejos, dónde pueda aparcar, de qué manera pueda llegar mejor si está en un sitio u otro del municipio. Creemos que es un salto que debíamos dar y hemos apostado por ello y lo hemos conseguido y ya les digo, en pocas horas saldrá en las redes sociales del Ayuntamiento un cronograma de accesibilidad al municipio para el próximo fin de semana. También, como decía José David, contaremos este año con una zona gastronómica que estará en el espacio de Tigaray. Allí se albergará una serie de puestos, tanto de food truck como de comida rápida y también una zona de descanso. Hemos creído que las personas que vengan al festival, sobre todo, como bien comentaba el alcalde, ambientado para las familias, deben de permanecer en el ralejo durante todo el día, sobre todo el sábado, el día de mayor actividad, de mayor afluencia de público. Por lo tanto, hemos pensado en que esa zona es la idónea, no solo para comer, sino también para descansar, si así lo creyesen oportuno. Y luego, creo que las áreas visibles de este festival, que son cultura y educación, son las que se ven, pero creo que detrás hay un trabajo que hay que agradecer. Todas esas áreas implicadas, desde los operarios de Realcer, edificios públicos, seguridad de emergencias, policía local, protección civil, esas no se ven, pero son tan importantes o más, si cabe, que las que estamos en la primera línea de salida. Y por lo tanto, de aquí, a todas aquellas personas, diferentes áreas del Ayuntamiento de los Ralejos que han mostrado su apoyo, su interés y su trabajo, porque este próximo fin de semana no falte detalle ninguno en el Festival de Erase 2024, le agradecemos enormemente el trabajo, la implicación y la predisposición que han mostrado desde el primer momento que se les ha solicitado la ayuda. También a las diferentes entidades, colectivos, centros educativos del municipio que tendrán su parte de protagonismo el próximo fin de semana, reiterarle las felicitaciones, el agradecimiento y hacer otra vez un llamamiento a todo aquel que quiera venir a participar y a ver este Érase 2024 ambientado en Coco. ¿Quién no ha visto Coco? Pues la verdad que hay ganas, hay ilusión y simplemente gracias y les invito el próximo fin de semana al conjunto histórico del Ralejo Bajo para vivir una nueva edición de Erase. No se les ha quedado nada atrás, creo que se ha hecho una exposición bastante clara del festival de este año, un festival que lleva ya una trayectoria importante, que se ha convertido en un referente en el calendario cultural de la isla de Tenerife. Este festival nacía a las puertas de la asociación vecinal Las Dos Palmeras en una iniciativa a través de los vecinos y a lo largo del tiempo ha ido creciendo. Contamos con un importante número histórico de compañías, de narradores, de actores, de participantes de primera categoría. Este año Los Ralejos sin duda va a ser una referencia en la dinamización de la palabra en este año 2024 y además resaltar que esas 50 actividades que tenemos programadas son todas de carácter gratuito. Pocos son los festivales que se celebran en Canarias, también en la isla de Tenerife, donde todas, absolutamente todas las actividades son gratuitas. En algunas de ellas habrá que inscribirse previamente por los aforos, por la limitación de los aforos, pero siempre hemos querido que este festival fuera abierto para todos y para todas y que podamos venir a disfrutar donde el Ayuntamiento de Los Ralejos asume, a través también de la colaboración del Cabildo de Tenerife, que también tenemos que agradecer esa colaboración, el coste de todo el festival para que no le suponga absolutamente ninguna inversión económica a las familias que vienen a participar del mismo. Y desde aquí concluir agradeciendo el trabajo que han hecho todas las áreas del Ayuntamiento y especialmente también a las áreas de Educación y Cultura, a los técnicos municipales, algunas de ellas están por aquí, a todo el equipo logístico que va a estar trabajando durante estos tres días, un equipo logístico que estará a las puertas de cada uno de esos recintos, donde serán las actuaciones, donde queremos que ese horario como las últimas ediciones se cumpla con la mayor concreción posible. Y a todo ese personal que estará trabajando y a todo el que ha trabajado, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho para que podamos celebrar una magnífica edición de Érase, la ciudad del cuento y de la palabra en Los Ralejos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y invitarles a si tienen alguna pregunta y alguna duda que podamos aclararles en este momento. Pues muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Érase, la ciudad del cuento y la palabra. Teatro, literatura, música, narraciones, feria del libro y mucho más en el casco histórico de Realejo Bajo. Vive con nosotros la fantasía y la magia de los cuentos. Actividades gratuitas para todos los públicos. Más información sobre el programa de actos en Realejos Cultural y redes sociales del Ayuntamiento de Los Realejos. Los próximos 12, 13 y 14 de abril, Érase, la ciudad del cuento y la palabra.